230 bicicletas, además de sus elementos de seguridad, recibió la comuna de San Felipe desde Alberta, Canadá, donadas por el Rotary Club de ese país. Las gestiones las realizó el concejal Ricardo Covarrubias, apoyado por el alcalde Patricio Freire, y luego de una serie de trámites ya están en la comuna para el uso de los vecinos y vecinas. Muy contento con Rotary Internacional, que está mandando esta bicicleta, sabemos que San Felipe hoy día la vida sana, la vida, lo que significan las bicicletas, hoy día el proyecto que hay de ciclovías para la ciudad de San Felipe, es de gran hoy día expectativa recibir estas bicicletas de nuestra comuna. El concejal Ricardo Covarrubias destacó el trabajo conjunto con el Rotary Club y el municipio de San Felipe, lo que ha permitido traer este aporte de bicicletas destinadas a la comunidad y que serán entregadas, de acuerdo a un plan de trabajo que se está estructurando. Hoy día hay un equipo técnico en el interior del municipio que está elaborando una propuesta con la finalidad de poder desarrollar una articulación de bicicletas comunitarias y que dé respuesta a esta gran necesidad. Hoy en un futuro cercano, en octubre, vamos a tener una respuesta más concreta con respecto a qué es lo que se van a abordar, los tramos que se van a abordar, quiénes son las personas beneficiarias. Esta donación se suma a las sillas de ruedas que gestionó anteriormente. El concejal Ricardo Covarrubias también con el Rotary Club de Alberta, Canadá.